Gracias, buenas tardes. Este día que está rico, un poco fresco, pero con muchas ganas de trabajar. Gracias a la gente que me ha hablado de Wasabi, y me han pedido artículos, obsequios para los niños en su bautizo o en primera comunión. Pero me decían que hay que regalar cosas que son reutilizables. Yo te traje algo, Nadia y Margarita, que me hablaron, para que veas qué fácil es hacer un muñeco, un bolo, con una toalla facial. Pon mucha atención porque te traje este regalo especialmente hecho para allá, para la gente de Wasabi. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una toalla facial del color que tú quieres. Yo en este caso traje una toalla blanca, pero tú la puedes poner a hacer un conejo, que ya posteriormente lo vamos a hacer, una tortuga. En este caso hice un conejito, pero me dijeron que tenía cara de perrito. ¿Sabes que tengo unos perritos preciosos? A lo mejor me inspiré en ellos. ¿Qué necesitamos? Una toalla facial de 30 por 25 centímetros. Fíjate cómo le va a hacer, Rosi. Ya tienes tu toalla. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar a enrollarla desde una punta. La vamos enrollando, la vamos enrollando, hacerás de cuenta, como un taquito. ¿Sí? Aquí te va a quedar una punta. Esta punta la vamos a coser. Aquí ya traje uno con que la punta está cosida. ¿Te fijaste bien? Enrollarlo de esquina a esquina y lo vamos a doblar a la mitad. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una aguja de caneva de la larga, porque este es especial para coser muñecos. Le damos unas puntitas, unas puntaditas, porque aquí vamos a sacar lo que es la carita, la carita del muñeco. Aquí vamos a estar haciendo este tipo de manualidades, porque no me había dado cuenta que mucha gente tiene fiesta. Las fiestas para las fiestas son bien importantes. Aquí ya la cosimos. Fíjate cómo te queda como una especie de herradura. La pasamos hacia atrás y le damos igual unas puntaditas para que quede cerrada. De aquí directamente las orejitas las vamos a bajar. Y aquí nuestro hilo nos va a ayudar a formar lo que son las orejitas. Aquí le damos unas vueltas. ¿Vieras esta manualidad? Qué hermosa es, porque además de que es fácil, cuando tú la obsequies, va directamente a tu casa. Aquí le cortamos un poquito. Vamos a utilizar otra aguja para hacer la otra orejita. Por eso te decía que tú igual la puedes hacer del color de la toalla que a ti te guste más. Aquí ya están las orejitas y vamos a darle una puntadita en la parte de atrás. Todo esto es con hilo que no se rompa mucho. Va a quedar muy hermoso y ya nos vamos directamente a adornarlo. ¿Cómo lo vamos a adornar? Le vamos a poner con silicón, vamos a poner lo que es la boquita. Y con otro pompón rojo le vamos a poner su lengüita. Yo traje unos ojos móviles que tú los puedes utilizar. Mira, le ponemos su puntadita de silicón en la parte de aquí abajo. Normalmente los ojos de los muñecos no van separados, van juntos, porque se les da como que es gracioso. Ya casi está nuestro obsequio. Vamos a hacer un moño de dos orejas, igual que nuestro muñeco. Lo pones así a la mitad, lo agarras del otro lado y lo jalas. Nuevamente para que lo veas, aquí está. Ahora, sacamos la oreja y aquí está nuestro moño mágico que está hecho aquí directamente. Aquí le abrimos un poco lo que son las orejitas y se lo vamos a pegar con silicón. El silicón cuando seca, para que la toalla sea utilizable, la puedes levantar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar. ¿Y qué le vamos a poner adentro? Fíjate lo que trajo Rosy. En una le puse, ¿te acuerdas que te enseñé a hacer jaboncitos? Le puedes poner un jaboncito o le puedes poner una cajita con dulces. Entonces, fíjate qué hermoso, es un obsequio que no te sale caro, que cuando la gente se limpie las manos en su casa, se va a acordar que de ti la recibió en ese bautizo, en esa primera comunión, que es de lo que más me han hablado. Acuérdate, incluso me atrevería yo a ponerle unas florecitas en la oreja, pero ya va dependiendo de para quién se la quiera regalar.